El gobierno de Francia ha hecho llegar al de Japón su deseo de que haya una fusión entre Renault y Nissan Motor, informó hoy el diario financiero Nikkei. En una información fechada en París sin fuentes identificadas, Nikkei señala que esa intención fue trasladada a altos funcionarios japoneses en los últimos días por Martin Bill, consejero de Renault designado por el gobierno francés. Entonces, esposa de Gons pide a Macron que interceda por su marido de acuerdo con Nikkei. París quiere que las dos compañías automovilísticas se integren en una sola corporación, un paso más allá de la alianza actual que mantienen estas dos firmas. El diario financiero japonés recuerda que Nissan Motor ha venido resistiendo presiones para fusionarse con Renault, entre otras razones porque implicaría un papel mayor del gobierno francés. Sobre Nissan, el estado francés es el mayor accionista del grupo Renault, con el 15,01% de los títulos, según el último informe anual de la empresa disponible, el del ejercicio de 2017. Renault, además, es el mayor accionista de Nissan Motor, con el 43,4% de los títulos. Nissan, por su parte, tiene el 15% de Renault, pero no cuenta con derechos de voto en la firma francesa, aunque ésta sí los tiene en la nipona. Las gestiones. En Tokio del consejero de Renault de las que informó Nikkei se realizan semanas después de que fuera detenido en Tokio el entonces presidente de Nissan Motor, Carlos Gons, que también ejercía las mismas funciones en Renault. Gons está acusado, por la Fiscalía de Tokio de ocultar a las autoridades millonarias compensaciones pactadas con Nissan y de violar la confianza. de la empresa por utilizar fondos de esa corporación para cubrir pérdidas personales en los mercados financieros. Gons fue cesado, como presidente de Nissan el 23 de noviembre pasado, cuatro días después de su arresto, y posteriormente quedó suspendido en sus funciones como presidente de Renault por su imposibilidad de cumplirlas desde la cárcel en la que está recluido. Su detención ha desatado fuertes fricciones entre Renault y Nissan, según medios japoneses, aunque las dos empresas han expresado públicamente su intención de mantener la alianza que forjaron hace dos décadas y de la que Gons fue uno de los principales artífices, según Nikkei, la delegación de Renault que visitó Japón expresó también su deseo de que sea la compañía francesa la que designe al próximo presidente de Nissan Motor. El proceso para el nombramiento del presidente de Nissan ha quedado aplazado porque la dirección del fabricante de automotores nipón quiere revisar antes criterios sobre la gobernanza en la compañía. Ya, desde que fue detenido Gons, el CEO de la compañía y ahora la figura más visible de Nissan, Hiroto Saikawa. Se quejó de la concentración de poder en sus manos cuando presidía Nissan, Renault y Mitsubishi, controlada por la primera.